Nosotros estamos desde el año pasado con una capacitación permanente, inclusive un sector al que hemos llegado a los docentes a través de UDPM, capacitación en el interior y con el equipo técnico del Ministerio, tanto aquí en Posadas como en El Dorado y Overa. La complejidad de la fiscalización de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares es de un nivel importante porque ustedes saben que nosotros no tenemos autoridad como para ingresar en los domicilios particulares, de manera tal que básicamente nuestra tarea tiene que ver con aquellos casos en que hay algún tipo de reclamo, tiene que ver con aquellos casos en que afortunadamente se dan muchos casos en que las partes acuerdan incorporarse a un nuevo régimen de blanqueo, porque nosotros lo que buscamos es sabemos que si hay sector que tiene un índice de empleo negro cercano al 90% es el de los trabajadores domésticos seguido por el de los trabajadores rurales. Así que estamos trabajando de la misma manera que lo hemos venido haciendo siempre y fundamentalmente con esto que ustedes nos aportan, que es la concientización, que siempre lo decimos y no nos vamos a cansar. El 90% de las empleadoras de mano de obra, trabajadoras de casas domésticas son mujeres que trabajan afuera, docentes, policías, médicos, salud pública. Entonces somos las mujeres las primeras que tenemos que asumir el compromiso de permitir que así como nosotras tenemos salario en blanco, como nosotras tenemos jubilación, tenemos todas las licencias que corresponden. También la señora que permite que nosotros podamos trabajar afuera tiene los mismos derechos y hoy por hoy esto ha sido consagrado legislativamente porque hasta hace tres semanas que no teníamos la ley había, ustedes saben, un vacío legal importante. Entonces hoy está la normativa, hoy está la legislación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.